¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a presentar en este caso Cupra Formentor VZ con la promoción de este mes. Este bonito Cupra Formentor VZ 2023 te lo puedes llevar a 24 meses sin intereses, más el seguro gratis por un año. Es una oferta exclusiva con la financiera de casa y es únicamente en este mes. No lo pienses más, aprovecha esta promoción de 24 meses sin intereses. Contamos también para entrega inmediata en todos los colores. Este vendría siendo un color negro midnight, de igual manera contamos con blanco nevada, contamos con gris grafeno, de igual manera con un color gris magnético mate y azul petróleo. Puedes apartarlo y ser exclusivamente de la tribu Cupra. Para mayor información sobre las promociones puedes localizarnos en Calzada Vallejo número 1010, Colonia Industrial en la Ciudad de México. Su servidor Carlos de León los esperamos en Cupra Garage Perineos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!